Pero ¿cuáles son las razones que hay para darle gracias a Dios? ¿Cuáles serán los motivos para darle gracias a Dios? Usted se ha preguntado, ¿por qué el dueño del universo, el dueño de todo, se entregó de esa manera? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el dueño absolutamente de todo, se entregó, se soportó todo en la cruz del Calvario? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Será que alguien lo obligó? ¿Será que alguien lo obligó a nuestro Dios a que se despojara de su trono de gloria y sufriera todo lo que sufrió por amor a usted y por amor a mí? Yo creo que no, ¿verdad? Yo lo que veo es un valor incalculable de esta raza humana ante Dios. Hay un valor que lo movió, que lo conmovió a hacer lo que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esto quiere decir que Dios, que el Señor sí conoce nuestro verdadero valor. Señor, que en medio de lo que estés viviendo, en medio de lo que estés pasando, eres valioso para Dios. Eres importante para Dios. Que hay razones suficientes para decirle, Señor, gracias. Porque nos has ayudado hasta el día de hoy. Le hemos dado la espalda, le hemos fallado. Hemos sido diligentes. Pero Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Si usted tuviera una deuda, tuviera un compromiso económico, o estuviera hospitalizado y no tuviera dinero o plata para salir del hospital, y llegara a alguien y le dijera, mira, aquí está esta plata. Para que pague su compromiso. Quizás está a punto de perder su vivienda, su casa, y ya alguien saca de la chequera, o le da un dinero en efectivo, y le dice, mire, pague lo que debe. Si estamos hospitalizados, no tenemos plata para salir de la clínica, y llega alguien, mira, aquí está este dinero, utilícelo. ¿Usted qué hace? Lo echa. No le presta atención. ¿Usted qué haría con esa persona que hace eso con usted? Yo creo que se levanta. Y lo primero que corre es decirle gracias. ¿Cierto? Eso es lo primero que hace. Le dice, gracias por el favor. Y comprende que Dios es bueno. Porque si eso sucede en nuestra vida es porque Dios es bueno. Y estamos hablando de algo material. De algo que se acaba. De algo que es transitorio. Pero ahora vamos a la escena de nuestro Señor. Cuando se despoja de su trono de gloria. Y ha llevado en ese recorrido a la cruz del Calvario. Aleluya. Pensando en todos nosotros. En todos. No le pidió permiso a nadie. No habló con ninguno para hacerlo. Sino que Él mismo se entregó. Aleluya. Somos importantes para Dios. Hay razones suficientes para darle gracias al Señor. Isaías. Isaías capítulo 53. El verso 5 dice. El verso 3 dice. Dios. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál se apartó cada uno en su camino? Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dios angustiado, Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué sucedió todo esto? Por nuestra linda cara, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar. Es porque tú y yo tenemos un valor incalculable para el ser más maravilloso que es nuestro Dios. Han sucedido tantas cosas en nuestra vida. Quizá no hemos sido los mejores. No ha faltado. Pero Dios sigue mostrando su brazo de amor, su brazo de misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Cierto? Cuando llega alguien muy reconocido, un famoso, a un lugar, lo primero que buscamos es ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién lo va a proteger? ¿En qué hotel se va a quedar? Aleluya. ¿Quién le va a hacer la comida? ¿Quién le va a preparar la comida? Cuando esta profecía se abría, aleluya. El dueño de todo no tuvo dónde nacer. No tuvo dónde recostar su cabeza. Mientras los grandes de la sociedad nacen en castillo, aleluya. El dueño de todo nacía en un pesebre. Siendo la fuente inagotable, tuvo sed. Siendo el pan de vida, tuvo hambre. Siendo nuestro consolador, se cansó. Siendo nuestro protector, se agotó. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que nuestro Señor es bueno? Yo creo que Él es bueno, ¿verdad? Y merece que levantemos las manos y le levantamos un momento y le damos gracias, Señor Jesús. Oh, hay razones para decirle gracias, Señor. Dile algo a tu Dios en estos momentos. Hay razones suficientes para decirle gracias a Él. Oh, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que siendo pecadores, el Rey de Reyes y Señor de Señores murió por nosotros. Aleluya, para darnos la esperanza más gloriosa. No solamente estamos aquí porque vamos a disfrutar de la vida eterna con nuestro Señor. Sino que en estos momentos recibimos los beneficios de ser hijos de Dios. Amén. Y hace día escuchaba a mi pastor y decía estas palabras. Cuando estábamos sin Dios, nos gastábamos la plata en trago. En alcohol. ¿Cierto? Pasábamos más en la calle que en la casa. Lo que era para el vestir, lo gastábamos en otras cosas. Enfermábamos nuestra salud. Acabábamos con nuestra salud. Ahora, somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos un beneficio. Hablamos diferente. Pensamos diferente. La gente nos ve diferente por eso. Amén. Ya no es el borrachín. Ya no es el malhablao. Ya no es el buscapleito. Amén. Son beneficios que nos brinda el Evangelio, la obediencia a Dios. Y así podemos hablar con Él. Ya le podemos pedir un favor. No, lo que pasa es que es muy peleonero. Claro, así nos veía el mundo. Pero Dios nos ha transformado. Dios nos ha ayudado. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha cambiado. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y por eso levantamos nuestra mano y decimos gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Porque comprendemos de dónde nos sacó el Señor. Comprendemos que ha hecho el Señor con nosotros hasta el día de hoy. No merecíamos estar en este lugar. Nunca me imaginé estar detrás de un púlpito, anunciando al Señor. Y viene en estos momentos, una vez que pasaba por el frente de la capilla, y veía al predicador, al director, no sé, a la persona que estaba en ese lugar. Y en mi mente se venían estas cosas y decía, yo creo que nunca estaré por allá. Eso es muy difícil. Esto no depende de mí ni de ti. Ni del que quiere, ni del que corre. Aleluya. Sino de que el Rey de Reyes y señores, señores, tenga misericordia. Debemos de meternos en el plan de Dios. Por eso hay agradecimientos en mi vida hoy. Porque Dios me ha hecho verdaderamente libre. Por como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Porque es poder de Dios para salvación. No solamente para salvación, sino para beneficios. Dios me regaló una esposa. Porque esos son los beneficios del Evangelio. A mí, mientras que me desordenaba, Dios me ha hecho que me enfoque en una sola mujer. Porque esos son los beneficios del Evangelio. Porque esos son los beneficios del Evangelio. Que le demos valor a una persona, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Y por eso testificamos que Dios es bueno. Por eso decimos que Dios lo es todo en nuestra vida. Aparte de eso, no recibimos beneficios. Aparte de los beneficios, aparte de la salvación, nos permite servirle. Hablar de Él. Compartir las experiencias que hemos tenido de Él. Con cada uno de los que nos encontramos en las calles, con nuestros familiares. Esto quiere decir que Dios es bueno. No sé realmente por qué circunstancia esté pasando, esté viviendo. Si estemos desanimados, cansados. Hay razones suficientes para decirle, Señor, gracias. Gracias, porque tú has sido bueno conmigo. Si nos levantamos y le decimos a alguien gracias, por un favor económico. Ahora, ¿cuánto más? Por ese favor que no merecías tú ni merecía yo. Y nos permite. Y nos abre esa oportunidad para estar con Dios. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Voy a invitarles a estar de pies y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que descuidemos una salvación tan grande, tan extraordinaria. Amén. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Si no sabes de adónde, de incorruptible. Por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Aleluya en nuestros corazones. ¿Será que puedes levantar tus brazos un momento y decirle gracias, Señor? ¿Será que sí puede ir tu momento a la cruz y decirle gracias, Señor, por hacer esto? Que nadie va a hacer por nosotros, solamente tú, Señor. ¿Será que puedes hacer un recorrido por la cruz del Calvario y mirar a Jesús? Aleluya, 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 aleluya. Eres bueno, Señor, eres bueno. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No sabré agradecerte lo que has hecho hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz distente, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Mire, gracias, mi Señor Jesús. Puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Jesús. Este proceso de Dios, echa mano de la salvación hoy. Hoy le puedes entregar tu vida al Rey de Reyes y Señor de señores. Y decirle Señor, yo también quiero experimentar de lo que ellos saborean, de esa vivencia que ellos tienen contigo, Señor Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque hemos mirado a Jesús allá en la cruz. Jesús. Nuestro punto blanco se llama Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya